La delegación de la Procuraduría General de la República aseguró 13.700 piezas falsificadas en formato de audio y video en la calle 28 entre 27 y 29 del centro de Motul. Del material retenido, 9.800 piezas falsas están en formato DVD y 3.900 unidades falsificadas en formato CD, todo con sus respectivas portadas. La operación, realizada por agentes federales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, forma parte de una carpeta de investigación por violación a la Ley Federal del Derecho de Autor y el material quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.